Música Estamos en el último video ya El último video de esta semana santa es domingo de resurrección Este día fue un día de fiesta San Marcos 16, todo el capítulo 16 de San Marcos Nos narra como fue la resurrección de nuestro Señor Jesús Toda la gente creía que Jesús había muerto Toda la gente creía que era un profeta más Toda la gente creía que no sucedería nada Pero yo sé que había hombres de fe que decían Hoy se cumple en tres días Quizá mi maestro resucite Quizá mi maestro regrese Porque él lo dijo, porque él lo prometió Muy de mañana María Magdalena y María la madre de Jesús Iban a la tumba, iban al sepulcro Y entre ellas llevaban especies aromáticas Para ungir el cuerpo de Jesús Entre ellas iban platicando y diciendo ¿Quién nos irá a remover la piedra para poder entrar a ver a Jesús? Pero dice que cuando llegaron a la tumba La piedra estaba movida Y cuando entraron no estaba el cuerpo de Jesús Y estaba un joven con vestiduras blancas Diciéndole ¿Por qué buscáis aquí a Jesús? Si Jesús el Nazareno ha resucitado Primeramente a María Magdalena a la que se le presentó De la cual habían salido siete espíritus Y esta mujer corrió con sus discípulos Y les dijo que habían visto al maestro La Biblia dice que Jesús empezó a aparecerse a mucha gente Y finalmente se le apareció a sus discípulos Se les presentó a todos Los cuales toda la gente Pudo ver que el que había muerto Había resucitado Juntamente con la resurrección Jesús nos trae la vida Y Jesús vence a la muerte Y Jesús tiene el poder sobre la muerte Sobre la vida Lo mejor de todo es que Jesús trae la salvación Para nuestra alma Para nosotros Este día de resurrección También es un día de ascensión Porque después de que Jesús se muestra con sus discípulos Y que está con ellos Después Jesús les dice que se tienen que ir Jesús se apartó de ellos Y descendió al cielo Y fue recibido por Dios Y está sentado a la diestra de Dios Y sus discípulos empezaron a predicar el Evangelio Porque el que había muerto Había resucitado Hoy Jesús está a la diestra de Dios Pero Él prometió una cosa Regresar Jesús prometió resucitar al tercer día Y al tercer día resucitó Jesús ascendió al cielo Y Él prometió Que va a regresar Por una iglesia Que lo espera Este día es un día de meditación ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Si el Señor hoy viniera por mí ¿Yo me iría con Él? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Estoy aprovechando bien el tiempo Jesús me mostró su amor San Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Jesús a morir por todos nosotros Por nuestros pecados Para que fuéramos salvos El amor de Dios se resume en eso Siendo Dios Siendo todopoderoso Se despojó de sí mismo Se despojó de todo poder Tomando una forma de siervo Tomando forma humana Para venir a sufrir Y morir por nuestros pecados Dios ya no quiere sacrificios El sacrificio perfecto El cordero sin mancha Fue Jesús En esa cruz del Calvario Y gracias a ese sacrificio Y a esa muerte Es que yo hoy tengo el perdón De mis pecados Que esta Semana Santa Más que salir a pasear Más que irnos a la playa Más que irnos de compras Que sea una semana para meditar Cómo está mi vida con Dios Que esta Semana Santa Sea una semana Donde tú puedas entregar Tu vida a Jesús Si tú no has entregado Tu vida a Jesús Si tú no conoces nada de Dios Pero has creído a esta palabra Y crees que hay un cielo Y que hay un infierno Y crees que Dios vendrá Un día por ti O crees que si tú mueres Hay una ciudad celestial Preparada para ti Lo único que tienes que hacer Es aceptar a Jesús En tu corazón Yo te hago una pregunta Qué mejor que en esta Semana Santa Que tú puedas aceptar A Jesús en tu corazón Él ya te mostró Que te ama Porque vino a morir por ti Tú solamente Tienes que aceptarlo En tu corazón Para poder recibir Esta salvación ¿Te gustaría aceptar A Jesús en tu corazón? Si tú todavía No lo aceptas Y lo quieres aceptar Repite esta pequeña oración Después de mí Ahí en tu lugar Ahí en tu coche Ahí en tu cuarto En tu casa Ahí donde estás viendo Este video No creas que fue Una casualidad No hay casualidades En Dios Solamente propósitos Y yo sé que En los propósitos Y en los planes de Dios Estaba Que hoy tuvieras Este video Y que pudieras Recibir esa salvación Por medio de esta oración Cierra tus ojos Ahí donde estás Y repite después de mí Esta oración De fe De salvación Para que Jesús Entre a tu corazón Dile Señor Jesús En esta hora Te pido perdón Por mis pecados Reconozco mis fallas Reconozco mis errores Hoy sé Que hay una salvación Hoy sé Que hay un Dios vivo Hoy sé Que hay un cielo Y un infierno Hoy he creído Que tú descendiste A morir por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Te pido perdón Por mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Quiero aceptarte Como mi único Y suficiente salvador Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Quiero ser tu hijo Quiero que cambies mi vida Y cuando vengas Por tu iglesia Yo quiero entrar A tu presencia Te acepto Como mi salvador En el nombre de Jesús Amén Muchas felicidades Si tú has hecho esta oración Con esta pequeña oración En la cual tú le entregas Tu corazón Y tu vida a Jesús Has obtenido Esa salvación Ahora Jesús Está en tu corazón Solamente búscalo Solamente Congrégate en una iglesia Donde te enseñen La palabra de Dios Sigue buscando a Jesús Sigue aprendiendo a Jesús Consíguete Una Biblia Y empieza a leer La palabra de Dios Y conocerás más De quién es Jesús Y lo que Él vino a hacer Por ti y por mí Que esta Semana Santa La disfrutes con tu familia Y sobre todo Recuerdes lo que Nuestro Señor Jesús Vino a hacer Por cada uno de nosotros Que Dios te bendiga Si viste estos siete videos Te invito a que te suscribas A nuestro canal Que estaremos subiendo Aún más videos Si este fue el primer video Que viste Te invito a que veas El primer video Que fue el domingo De entrada triunfal En esta sección De ocho videos Sobre la Semana Santa Nos vemos en el próximo video Que el Señor Te bendiga Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!